Todo sirve. Vamos a partir con inmunología. Permiso. Vamos a seguir con injuria. ¿Injuria de nuevo? No, no, pero injuria la inflamación. Vamos a seguir con inflamación aguda. Inflamación prúnica damos la otra semana. ¿Qué más termina? Inflamación. Inflamación, recuperación. Eso es Madrid. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a partir por las bases. Esto, como ya tiene la prueba del sábado, ya lo saben muy bien. No, pero siga, siga, siga. Los leucocitos, como saben, tienen generalmente su estructura, se clasifica según los gránulos que tengan. Y por eso se llaman, se diferencian en todo el grupo, que son los gránulositos y los monocitos, los mononucleares. ¿No es cierto? Se llaman mononucleares, en realidad. Porque los aronucleares son sin gránulos. Y los mononucleares significa que tienen gránulos. Lo que pasa es que, microscópicamente, cuando se encubrieron, no vieron los gránulos con microscopios antiguos. Entonces, decirle, ah, eran monocitos, es un error. Porque si tienen gránulos. Entonces, están los granulocitos y los mononucleares. En los granulocitos tenemos los neutrófilos, leosinófilos y los vasófilos. Y en los mononucleares tenemos los linfocitos y monocitos. ¿Ya? ¿Cuántos monocitos se llaman macrófagos? ¿Ustedes quieren? Cuando va a decirlo. Cuando va a decirlo. Entonces, los granulocitos se llaman así porque, como dijimos, tienen gránulos en el citoplasma. Estos gránulos tienen funciones. Que van a ser principalmente de degradación o de destrucción de los patófilos que lo venfacocitar. Vamos a ver después. Y los mononucleares, como decía mi compañera, también se llamaban granulocitos. Porque los métodos microscópicos no nos permitían especificar. Pero sí tienen gránulos. Entonces, los neutrófilos, podemos tener neutrófilos maduros y neutrófilos inmaduros. Esto, histológicamente, ustedes lo van a ver por los lóbulos que se van a ver en su granulado. Que cuando son más jóvenes, se ve no en forma de S, sino que en forma de C. Aquí dice, neutrófilos jóvenes en forma de S, pero en realidad, el joven se ve así, como una C. Y este, el adulto es en S. O sea, esto está mal. El joven se ve en forma de C y el adulto es en forma de S. Entonces, si yo veo esto en mi examen de frotis sanguíneo, voy a asumir inmediatamente que hay alguna patología que me está produciendo neutrófilos inmaduros. Por ejemplo, una infección bacteriana, pero tiene que ser una infección bacteriana aguda, reacudizada, o una infección aguda, severa. Porque una infección normal no va a producir neutrófilos inmaduros. Esto va a ser cuando se empieza a agotar la defensa, o cuando la infección es tan severa, en un cuadro séptico agudo, que va a generar que aparezcan estos. Estos. Mirá que son los inmaduros. Los neutrófilos, la función que van a tener es que los neutrófilos tienen algunos CO2, que van a generar algunos gránulos, perdón, algunas vesículas que se van a llamar fagosomas. O sea, cuando entra el patógeno, el neutrófilo forma este fagosoma, esto entra el neutrófilo, y cuando entra, se va a exponer el patógeno a las enzimas lisosomales que van a destruir este patógeno. O sea, el neutrófilo puede ser capaz de pagocitar y eliminar el patógeno. Y eso va a ocurrir en todas las infecciones que son de carácter agudo o primario. Nosotros, si tenemos una infección aguda, el neutrófilo debería ser capaz de eliminar ese patógeno. Ahora, los gránulos que van a eliminar el patógeno, una vez que ya se eliminó y se hizo la fagocitosis, van a ser eliminados. Y ese neutrófilo debería también, entre comillas, morir. Por eso es que los neutrófilos viven muy poco tiempo en sangre. ¿No es cierto? ¿Cuánto hay un neutrófilo? 3 a 5 días. Exactamente. ¿Y cuánto hay un glúbulo rojo para compararlo? 120. ¿En qué perro y gato? ¡Ah! 5. Vijo 120 al día. Menos 5 minutos. En perro viven aproximadamente 120 días y en gato no hay. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un examen. Esto es lo que ustedes van a llegar en la clínica cuando estén. Van a tener un hemograma. Y se fijan, en el hemograma lo que vamos a tener es la eucocitosis, que aumenta el eucocito. Por ejemplo, se pueden fijar acá que tenemos 17.000. Y aquí la gran pregunta es, bueno, tengo la eucocitosis. Entonces, sin saber nada, tengo que ver qué puede tener este paciente. Entonces, analizo mi hemograma. Esto es un hemograma normal. Se fijan, el hemograma nos dice cuántos eosinófilos tenemos, cuántos blastos, cuántos mielocitos. Los blastos son células maduras. Cuántos mielocitos, cuántos juveniles, que son los neutrófilos juveniles. Cuántos vaciliformes, cuántos segmentados, cuántos linfocitos y cuántos monocitos. Esto lo van a ver probablemente en medicina. Ahí van a hablar bien de la derivación a la izquierda. A lo mejor ninguno también la ven. Pero esto lo van a ver después. Entonces, tiene el laboratorio clínico, ¿no es cierto? El laboratorio clínico lo van a ver. Y se fijan, cuando evaluamos acá, también lo evalúan por porcentaje. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros en esta clase? Fíjense, cuando vemos este perfil, lo que estamos viendo es que tiene neutrofilia. ¿Ya? Se fijan, los neutrófilos segmentados están aumentados. Y los linfocitos están dentro de rango, al igual que los monocitos. Por lo tanto, ya viendo esto, ustedes saben que es una reacción inflamatoria. Así es. Solamente con eso, sabemos que no es un cuadro crónico. Porque si fuera un cuadro crónico, o tendríamos linfocitos aumentados, que es linfocitos así. O tendríamos linfocitos bajos, porque ya se gastaron. Pero como acá están normales, no hay problema. Y lo otro que estamos viendo, es que cuando se hace el frotis de los leucocitos, nos están diciendo que tenemos neutrófilos con signos degenerativos. Más uno que es poco. Los signos degenerativos aparecen cuando hay una reacción inflamatoria. Por lo tanto, ese neutrófilo ya no es un neutrófilo tan sano, sino que está teniendo cambios tóxicos por el ambiente en que se está moviendo. O sea que vamos a tener neutrofila con signos degenerativos, y esto ya me dice de una afección inflamatoria. Recuerden que esto no es sinónimo de infección por si acaso. Recuerdenlo siempre, lo hablábamos en la primera clase. Este paciente no le tiene que dar antibióticos solamente porque tiene neutrofila. Eso es un error. Aquí no hay una infección, hay una injuria. Y no hay de la causa. ¿Ya? No cometan el error de darle antibióticos. Otro tipo de células son los eosinófilos. Los eosinófilos son principalmente, se encuentran en piel y en mucosa del aparato digestivo y respiratorio. Por eso ya deberían pensar en que si tengo una reacción inmunológica a nivel bronquial, yo voy a asumir de que voy a aumentar los eosinófilos. Voy a tener eosinofilios. Por ejemplo, en el asma felino. Voy a tener aumento de eosinófilos porque hay una patología bronquial. Las enfermedades parasitarias son los principales patógenos que van a aumentar los eosinófilos. Por lo tanto, si yo tengo eosinofilia, voy a pensar siempre en parásitos. Entonces, eso es lo primero que voy a pensar. La mayoría de ellos tienen un núcleo que es bilobulado. Claramente, los frotes, ustedes van a poder ver un eosinófilo. Es muy fácil de ver. Si se fijan, se ven los gránulos también fácilmente. Por eso se considera un granulocito. Los mastocitos son células que se conocen como células redondas. Y son células que están normalmente en los tejidos conectivos. Recuerden que el tejido conectivo es el tejido que está en la matriz intracelular. Es el tejido que une, entre comillas, las cosas. Cuando están fuera de los vasos sanguíos. Ahí encontramos los mastocitos principalmente. Entonces, los mastocitos son muy importantes con el sistema inmune. Porque lo que van a hacer, van a liberar unas sustancias que son la estamina y la heparina. Que son mediadores inflamatorios. De grasa de base. Son muy importantes. Entonces, van a estar muy altas y van a ser muy importantes los mastocitos en reacciones de hipersensibilización y reacciones alérgicas. O sea, cuando vino de 13 pasada, los grados de hipersensibilización, teníamos efectivamente un aumento probablemente de los mastocitos. Esos pacientes que estaban hinchados con la cara, esos pacientes tienen alta cantidad de mastocitos en su tejido conectivo. Se tiñen, lógicamente, de color rojo, también azul. Acá pueden ver un paciente con un tejido conectivo. Si ven los puntos azules, ese es un mastocito que está normalmente en el tejido conectivo. Y que se proliferan, van a generar uno de los tumores más comunes en veterinaria, que se conoce el mastocitoma. El mastocitoma, cuando vean medicina, van a ver, ojalá, oncología. Y se van a dar cuenta que el mastocitoma es un tumor de célula redonda. Que este es un caso extremo, pero esto puede ser una pelota de menos de 0,5 centímetros. Si ustedes, esa pelota chiquitita, la tocan, que es el principal error que uno comete, ustedes la tocan, lo que van a hacer van a ir a estamina. Y muchas veces parten con una pelota chica y termina así en una razón de horas. ¿Ya? Muchas veces cuando uno evalúa una masa en piel, uno hace lo que se conoce citología. Que es una aguja fina, yo pincho la masa, después le hago un frotis para evaluar. No un frotis, es un... Ah, esa fue la palabra. Pero uno lo coloca en un porta, lo extiende y analiza la célula. Eso para cualquier tumor está bien. Pero si usted sospecha que es un mastocitoma como este, tiene que tener cuidado. Porque al hacer eso, van a hacer que esta reacción crezca. Y eso tiene que ver con la estamina. Porque este es un tumor de mastocitos. ¿Cómo diferenciarlo? ¿Cómo diferenciarlo? No se puede diferenciar fácilmente. Pero la gracia de esto es que es un tumor de piel, es redondo e indurado y en bóxer es muy predisponente. Es la única forma diferente de sospecharlo. Todo lo que sea un tumor de piel redondo, hay que asumir que puede ser mastocitoma. A diferencia que si es predunculado, que son tumores que están adheridos o es muscular. Ahí lo diferencian. El lipoma, que es la masa grasa, va debajo de la piel, en el subcutáneo. Este va sobresaliendo en la piel. Entonces así sospecha este tumor. ¿Ya? Pero es difícil. ¿Se puede extraer? Se extrae. Se tiene que extraer. Estos tumores, como liberan mucha estamina, responden muy bien a corticoides. Eso, por ejemplo, lo que uno hace acá, es que a este tumor, usted le da un corticoide para disminuir la reacción inflamatoria. Baja y usted lo tiene que extraer con 3 centímetros de diámetro superficial y profundo. O sea, una cirugía bien extensa. Pero se extrae. Pero primero tiene que bajar. Pero se baja porque es inocente. En este tumor influye siempre a tu tumor. ¿Pero puede ser de ambos? Puede ser de ambos. Entonces, cuando hablamos de inflamación, hablamos de distintos componentes. Uno siempre asume que inflamación, estamos hablando solamente del componente celular. El neutrófilo, el linfocito, el leucocito. Pero también estamos hablando de componentes vasculares. Cuando hay inflamación, los vasos sanguíneos empiezan a aumentar. Cuando hay inflamación, también afecta lo que es la matriz extracelular. Afecta la fibra elástica, la fibra colágena, los protegricanos. Por eso tiene un aumento de volumen. El aumento de volumen no es porque hay más neutrófilos en mi brazo. Si no es porque el tigio colectivo está aumentando, la matriz está aumentando, hay angiogénesis. Todo eso está creciendo. El tumor, el cáncer, es una inflamación. Y esa es una masa que está creciendo y que tiene vasos sanguíneos. Todo eso es un componente inflamatorio. Por lo tanto, si yo les pregunto cuál es el componente de inflamación, nos deben colocar solo los componentes que son celulares. Por eso les decía, acá hay tres componentes. Celulares, vasculares y matriz extracelular. Todo eso es parte de la inflamación. Acá tenemos un desglose de todo lo que podemos encontrar en los componentes celulares. Desde neutrófilos hasta vasófilos y plaquetas. En los componentes vasculares es todo lo que son los vasos sanguíneos y el plasma. Y en la matriz extracelular tenemos todas las proteínas fibrilares, proteínas estructurales y membranas basales. Todo eso está asociado a los componentes de la inflamación. Ahora, cuando yo tengo una noxa, una injuria, un trauma, hay pasos en la progresión de la inflamación. La inflamación no es que me pegué y tengo una pelota así. Hay distintos pasos para esto. Entonces, hay cinco pasos fundamentales que son la vasoconstricción en el lugar, que dura unos segundos. Después de la vasoconstricción, o sea, por ejemplo, yo me pegué, se vasocontraen esos vasos, pero los segundos se dilatan. Y hay una vasodilatación de las arteriolas, o sea, va a llegar más sangre al lugar. El tercer paso es que como hubo vasodilatación, va a haber aumento en el flujo, va a llegar más sangre. Pero esa sangre que llega con mayor velocidad no puede volverse igual de rápido. Tiene que quedarse en esa zona. Llega más sangre y se tiene que quedar. Entonces, hay un retraso en el flujo y esto va a ocurrir por aumento de la permeabilidad vascular y la salida de proteínas. Y finalmente, hay lo que se conoce como un éxtasis. O sea, los vasos sanguíneos van a estar dilatados porque se para todo el flujo, se va a quedar ahí, y después de eso van a estar repletos de sangre. Si esto se mantiene, estamos mal. Porque hay episodios en que la inflamación es tan crónica, en que los vasos sanguíneos ya no se movieron. Hay éxtasis y vasos sanguíneos. Y esa pata va a morir, por ejemplo. Por lo tanto, uno lo que tiene que evitar es esto, que el éxtasis se mantenga por mucho tiempo. Lo que nos vamos a enfocar principalmente va a ser ahora en esta parte, que es el retraso en el flujo, que es una parte fundamental de la inflamación. Profe, ¿es casi cuándo tiene uno o menos? Porque no puede mantener una infección. Ah, buena pregunta. No lo sé. No lo sé porque en realidad todo depende del órgano en el que estamos hablando. Porque si está hablando el cerebro, son minutos, pero si está hablando un miembro, parece ser hora. Entonces, dependiente... O sea, sé de qué es dependiente del órgano, pero no sé cuánto es cada uno. Pero es dependiente del órgano. El ojo también es muy rápido. Entonces, la permeabilidad vascular, como dice un hombre, es el paso de contenido líquido y proteínas del vascular al intersticio. ¿Ya? Eso, aquí estamos hablando. Entonces, lo que va a ocurrir, va a haber una pérdida proteína del nivel del plasma, lo que va a disminuir la presión osmótica y va a generar una destrabasación del líquido porque aumenta la hidrostática. Eso es de la clase pasada, o antepasada, o antepasada. O antepasada, o antepasada, o antepasada, o antepasada. Este mecanismo es muy importante en generar lo que se conoce como edema. ¿Ya? Recuerde lo que hablamos del edema, se genera acá, porque hay una extravasación macular. Acá tenemos un ejemplo de un vaso sanguíneo normal, una presión osmótica normal. Vamos a tener en una primera instancia de inflamación, lo que se conoce un transudado, porque lo que va a ocurrir es que, con el aumento de la llegada de sangre, va a haber una mayor presión hidrostática. Entonces, va primero a haber un transudado, que es solamente contenido líquido no celular, y posteriormente va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, va a pasar más contenido de proteínas, y por lo tanto va a haber un exudado. Y estos son los pacientes que muchas veces, si están muy inflamados, vamos a tener hipotensión, porque bajo la proteína. Por ejemplo, fácil. No, no es fácil. Para ustedes no es fácil, pero es un ejemplo. Si un paciente tiene una reacción inflamatoria sistémica, que lo vamos a ver en las últimas clases, que se llama SIRS, ese paciente está lo que se llama inflamado. ¿Por qué puede estar inflamado? Puede estar inflamado por una infección, por un trauma, por lo que sea. Y al estar inflamado, uno nota que las proteínas inflamáticas están bajando. Pero las proteínas que es la albúmina, no está bajando ni porque está orinando más, ni porque está con diarrea, ni porque está ingiriéndome la albúmina, ni tampoco porque el hígado está mal. Sino que baja la albúmina, que es la proteína, porque aumenta la permeabilidad en un paciente inflamado. Entonces, estos pacientes, lo que se llama SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, están con bajas proteínas, y este paciente está hipotenso. Entonces, no tiene que pasar albúmina de esos pacientes críticos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en las últimas clases, cuando haremos SIRS, SIRS, CAST, eso es así. Entonces, la muerte de la permeabilidad puede ocurrir por distintas causas. ¿Ya? Y acá, presten atención, porque esta parte es engorrosa. Si esta parte no está nada. Entonces existen distintos mecanismos, por lo que la permeabilidad del vaso sanguíneo aumenta. Aquí recuerden, distología, que los vasos sanguíneos tienen endotelios, ¿no es cierto? Y células endoteliales, que son largas y están unidas. Pero esa unión se puede afectar. Y hay siete mecanismos distintos, por lo que la permeabilidad se altera, y pasan proteínas del vascular al intersticio. Siete. ¿Ya? Entonces, el primero es el más común, que es una abertura en las células endoteliales. O sea, las células endoteliales están unidas y para algún fenómeno se abren y por ahí van a pasar las proteínas. Este es el más común y va a ser activado por las citoquinas inflamatorias, por mediados inflamatorios como la histamina, la raditinina, los leucotrienos, y una sustancia que se llama sustancia P. Esto va a actuar en las vénulas, ya no va a actuar en las arteriolas. Cuando estamos hablando de solamente el lado que se está devolviendo de la sangre, no el lado que está yendo. ¿Ya? Este es el mecanismo más común por el cual en la inflamación van a llegar a ser las inflamatorias del vascular al intersticio. ¿Ya? Lo que se conoce como aventura de las células endoteliales. Después tenemos algo que se llama reorganización del citoesqueleto. Diología celular 1. Recuerden que el citoesqueleto es lo que mantiene la forma del endotelio. Son proyecciones como el esqueleto de la célula. Eso es por eso se llama citoesqueleto. Son proyecciones dentro de la célula que mantienen la forma alargada del endotelio. ¿Qué pasa si el citoesqueleto se altera? Y ya no es alargado, es redondo. Van a quedar orificios entre medio. Entonces, ese citoesqueleto se puede afectar. ¿Y se va a afectar por qué? Por hipoxia o lesiones endoteliales. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que le estoy dando poca oxigenación, el paciente está traumatizado y tiene una saturación de oxígeno de 80 cuando lo normal es solo 98, esos endotelios van a alterar su citoesqueleto y va a haber mayor aumento de la permeabilidad. Si tengo una pata inflamada y no está llegando sangre ahí, también incluye el oxígeno y por lo tanto hay mayor permeabilidad. Entonces, eso va a ocurrir por reorganización del citoesqueleto. La tercera es un aumento de lo que se conoce como transitosis a través del citoplasma. ¿Qué es lo que es? Las proteínas o células en vez de pasar entremedio entremedio de una célula y otra pasa por la célula misma por el citoplasma se forman canales y van a pasar por el citoplasma no pasa por el lado pasa atravesando el citoplasma y eso va a ocurrir por ejemplo cuando tenemos aumento de un factor que se conoce como factor de crecimiento endotelial vascular muy importante en cáncer por ejemplo y aumento de la histamina aquí va a ocurrir un aumento de la transitosis lesión endotelial directa o sea la célula se fue de ahí ya no hay célula tenía tres células y se fue una un daño necrótico si la célula se dañó va a haber un orificio un espacio por el que las proteínas van a pasar eso va a ocurrir en quemaduras grandes o infecciones bacterianas que sean líticas infecciones bacterianas que destruyan el endotelio vascular o sea en quemaduras es muy frecuente de ver este tipo de aumento de permeabilidad la quinta es la filtración prolongada retardada que lo que es simplemente lo que va a ocurrir es que por lesiones por ejemplo radiación va a ocurrir un daño directo a nivel de la célula esa célula muere por apoptosis y por lo tanto vamos a tener un aumento de permeabilidad por lo tanto si yo les digo que es radiación en general también puede ser lesiones por ciertas bacterias tóxicas yo les estoy diciendo que eso no puede ser inmediato todo lo que sea radiación tarta entonces lo que vamos a tener es que va a haber una ruptura del vascular y por ahí van a pasar proteínas líquido y va a haber probablemente demás por eso piensen en la gente que está haciendo quimioterapia o radioterapia los que te dicen radioterapia si se fijan mucha gente termina también hinchada entre muchas causas porque en realidad hay muchas causas una causa de la radioterapia es que va a afectar la permeabilidad por lo tanto va a tener edema por esta abrasación de líquido y va a tener la cara más hinchada ¿ya? entonces un ejemplo claro de esto es radioterapia ahora lógicamente radiaciones más tóxicas pero lesión endotelial mediada por leucocitos los leucocitos los leucocitos tienen enzimas proteolíticas si así destruyen los leucocitos a los patógenos pero en ciertos casos esos leucocitos se pueden pegar al endotelio y liberar esas esas enzimas proteolíticas a la misma célula endotelial y destruirlas entonces los leucocitos pueden de alguna forma hacer esto para pasar ¿ya? esto generalmente ocurre en la nivel de los capilares glomerulares glomerulares y pulmonares ¿ya? ahí es cuando vamos a tener daño de leucocitanía endotelial glomerulonefritis por ejemplo depósito antígeno anticuerpos en el glomerulo va a haber también daño por el leucocito mismo que va a llegar a esa zona y tenemos daño endotelial y esto filtración a través de vasos neoformados recuerden siempre que los vasos neoformados van a ocurrir la angiogénesis esto no solamente de cáncer pero es como un ejemplo muy común que es la formación de nuevos vasos cuando un vaso nuevo se está formando al principio ese vaso todavía tiene orificios o sea tiene separaciones entre una célula y otra entonces en ese momento que es el momento inicial es cuando van a haber extravasación de proteína y de líquido después cuando ya un vaso maduro lógicamente ese vaso ya tiene la unión de desarrollar pero al principio va a haber esto por lo tanto cuando tenemos un tumor que está en crecimiento activo en un principio ese tumor está muy edematizado muchas veces el tumor es una pelota síndula y alrededor es todo el tejido blando líquido eso ocurre porque ese tumor tiene una angiogénesis y al ver angiogénesis que es formación nueva de vasos en ese momento el endotelio está separado y por lo tanto pasa mucho más aquí ¿ya? como les decía esta parte es engurrosa por lo tanto denle una vuelta piénselo léanlo y así miren ya no es complejo entender pero aquí hay un ejemplo ya en dibujos para que sea aún más fácil se pueden fijar en que en un endotelio normal las células endoteliales están juntas una con otra ¿no es cierto? acá vemos lo que se llama retracción de las células endoteliales por ejemplo por lo que dijimos anteriormente la histamina va a generar un espacio entre las células endoteliales y en este caso un neutrófilo va a pasar del vascular al extravascular lesiones endoteliales si fijan esto es un endotelio normal fíjense acá un endotelio como dañado rugoso aquí por ejemplo por quemaduras hay necrosis y por lo tanto como se destruyó hay un espacio entre un endotelio y otro y pasa un neutrófilo acá tenemos una lesión asociada a leucocito fíjense que acá lo que queremos tener la figura es que el neutrófilo se pegó a la célula endotelial la dañó y al dañarla generó un espacio por el que van a pasar células histamina y líquido y aquí nos dice que el aumento de la transitosis es por ejemplo un neutrófilo pero que pasó por entre medio dice que la flecha que está atravesando la célula endotelial no está al lado está atravesando esto es para entenderlo de parte más visual lo que estamos conversando como les decía es una parte engorrosa un poco latera pero fácil de entenderla no es compleja ¿qué te hace claro? ahora todo esto si estamos ante un paciente que está efectivamente con la liberación de vitamina muy alta vamos a tener reacción anefiláctica la clásica es que un perro que comió una abeja un perro comió una abeja clásico se empieza a dematizar toda la zona del labio ahora sabemos por qué se dematizan sabemos que lo que está ocurriendo es un aumento de permeabilidad vascular por lo tanto ahora tenemos claro por qué se hincha la cara ahora ya lo sabes y tenemos otro tipo de lesiones que son estas lesiones que generan vasculitis por ejemplo en los caballos también tenemos este tipo de lesiones esto como les decía tiene que ver mucho con la histamina la histamina es un mediador inflamatorio sumamente importante que puede generar una reacción anafiláctica puede estimular el sistema inmune pero también lo puede frenar y eso lo vamos a ver después o sea la histamina tiene dos funciones no solo tiene función mediadora estimulante perdón o estimulante sino que tiene una función mediadora de frenar la inflamación tiene dos funciones a veces activa y a veces frena ya no se confundan con eso es un regulador ya es un estimulador entonces cuando el mastocito en la primera instancia libera la histamina la histamina dependiendo del órgano tiene distintas funciones la primera es que a nivel del tejido del estómago va a generar una secreción del ácido gástrico eso genera la histamina de ahí viene que ustedes lo que hacen cuando tienen un paciente con vómito y aumento de acidez dan un antihistamínico antihistamínico receptor H2 como cual por ejemplo cual es un antihistamínico de estómago cual? cual es un antiácido? cual es un antiácido? cual? ¿famotidina? no ¿famotidina o antiácido? la famotidina y la ramitidina son antiácidos que son antihistamínicos actúan en el receptor que se llama H2 distamina y eso está en el estómago entonces lo que está haciendo es que está disminuyendo la liberación de ácido gástrico que se produce con la histamina por eso cuando en farmacología les pasen los los antiácidos que es famotidina y retina y digan bueno está actuando en el receptor H2 uno queda sin tener idea eso es porque actúan en el receptor de la histamina ¿ya? a diferencia de la memprasol que actúan en la bomba en protones pero eso es la área de fármaco entonces la histamina tiene la función de generar ácido gástrico que es ácido clorhídrico y eso es en los receptores H2 y no se lo olviden porque no se lo pasen después a nivel vascular lo que hace la histamina es que va a generar una vasodilatación ¿por qué? porque es un mediador inflamatorio en un principio entonces quiere que llegue más a una inflamatoria quiere que llegue más sangre al lugar de la inflamación entonces va a generar una inflamación a nivel respiratorio broncoconstricción clásico clásico del paciente alérgico-armático se broncocontrae y eso tiene que ver con la liberación de histamina que la está pusiendo el mantocito y a nivel de la piel pilorexión o sea tienen los pelos levantados son las distintas acciones de la histamina dependiendo de qué parte estén hablando ¿y cómo se regula eso? depende si usted está hablando acá como el receptor es H2 un antihistamínico pero que es antiáceo que es la famotina o la retina si usted está hablando vasoconstricción lo que usted tiene que generar es vasodilatación con salmutamol en conjunto con un antihistamínico ya sea aeronasal que puede ser la budesonida con corticoide o antihistamínico orales si usted está hablando acá de la pilorexión antihistamínico orales mi pregunta era ¿cómo sabe que debe dejar de producir histamina? ah lo que pasa es que esto es una regulación en cantidades todo esto es por cantidades cuando hay mucha histamina es como cuando hablemos del sistema endofino hace entre comillas como un feedback negativo si tengo mucho de sangre va a estimular al mastocito que produzca menos histamina entonces un feedback negativo es por cantidad esto es por cantidad de inflamación a menos que el sistema esté regulado ¿con una reacción alérgica? ahí está ahí está el alérgico tiene de regulante el sistema porque el alérgico tiene efectivamente una sensibilidad mayor entonces el con poca cantidad de histamina va a ser una reacción mucho mayor de lo normal y como son pocas cantidades la histamina no alcanza a regularse porque no alcanza a suprimir por ejemplo el mastocito porque hay poca en sangre entonces por una razón de hipersensibilidad por eso el alérgico es un caso aparte porque el alérgico como les decía con una histamina un ejemplo burdo con una histamina va a ser vasoconstricción un paciente normal con 10 histaminas va a ser vasoconstricción pero si yo tengo una histamina mi sistema si yo tengo la alérgica no todavía voy a producir dos histaminas porque me voy a suprimir si la cantidad es poca voy a producir tres cuatro cinco entonces la reacción afiliáctica sigue progresando hasta que pase de bronchoconstricción a obstrucción completa a la vea aérea y muera por eso el paciente que es alérgico tiene que inyectarse por ejemplo muchas veces noripinefrina o pinefrina porque aparte de la parte respiratoria afecta la parte cardiovascular después imagínense que estos pacientes tienen vasodilatación entonces usted está vasodilatado periférico pero lo vamos a ver después pero vasocontraído a nivel central entonces el paciente le está hallando sangre al corazón y fallece por eso usted coloca epinefrina o no epinefrina y por eso bueno esto es de medicina lo van a ver después pero por eso cuando usted tiene a un paciente este uno no le pone epinefrina a este paciente estamos asumiendo que este paciente está bien este paciente lo que tiene que hacer es le corticoide este paciente se está ahogando y usted pone epinefrina no, pues lo va a matar le pone aunque se está ahogando corticoides la indigración de la epinefrina o no de la epinefrina cuando este paciente empieza con bradicardia porque hay mucha vasodilatación periférica y el corazón no está andando ya no es como antes uno pensar porque uno ve las películas del humano y uno dice no, la reacción intertermina y que le pone epinefrina al corazón no, pues eso no es así eso no es así ya entonces la heptamina está distribuida en todo el cuerpo porque los mastocitos están en todo el cuerpo en todo el tejido subcutáneo está el mastocito por eso es un tumor muy frecuente y un tumor que puede dar en cualquier parte del cuerpo también lo puse los vasófilos y las plaquetas entonces la vitamina normalmente fisiológicamente se va a estimular simplemente hasta estímulos como el frío y el calor si se fijan la gente que tiene la piel más clara muchas veces cuando salen a correr ya hace frío o cuando nacen en función física de 8 de la mañana en el colegio salen a correr y se empiezan a poner toda roja la piel a veces una le picaba tiene algunas rochas algunas pelotitas eso es porque el frío estimula a la producción de histamina entonces aparte la base de natación de que esté rojo va a tener ciertas pústulas opáculas que en ciertas personas es peor no pústulas pústulas que en ciertas personas es más grave hay gente que es intolerante al frío y por ejemplo tienen frío y se empiezan a rascar le empiezan a picar la explicación de eso es que con el frío y el calor externo también se libera mucha vitamina y eso genera eso la función de la vitamina va a ser como les decía generar una base de natación arteriolar genera un incremento vascular pero vasoconstricción de la arteria de mayor calibre la orta no la orta no la vas a contraer pero la vas a contraer un poco pero por ejemplo vasos principales arteria hepática arteria renal va a vasocontraer por lo tanto vamos a tener vasoconstricción central y vasoinatación periférica que es lo peor que uno puede tener porque el organismo todo el organismo los órganos vitales empiezan a colapsar se considera el principal mediador de la fase inmediata de la inflamación o sea cuando yo les digo la inflamación tiene fase inmediata fase tardía aguda crónica este es el principal mediador de la fase aguda este que va a actuar al tiro eso tiene una inflamación al tiro de la vitamina el principal mediador porque después están formando algunos que la van a ver después pero el primero y inmediato es la estamina acá tenemos las funciones va a actuar en una reacción de hipersensibilidad de la estamina exentibilidad de este aneurso central vasoinatador lo dijimos periférico vasoconstrictor central en el músculo liso va a generar contracción y en los jugos gástricos secretagogo de ácido gástrico ácido clorhídrico ácido clorhídrico entonces la inflamación aguda vamos a ir un recto ahora vas a un recto 10 minutos y pasamos a inflamación aguda